Un convenio marco entre la subsecretaria de gestión municipal de la nación, Silvina Ratti, y el presidente de TELAN, Martín García, fue firmado en el foro de intendentes de Salta con el objeto de promover que todas las comunas del país puedan acceder a los servicios de la agencia noticiosa. Tras la firma, varios intendentes salteños adhirieron al correspondiente convenio. Le agradecemos a Martín y a todo su equipo de compañeros, que nos da la posibilidad de que los municipios del interior podamos estar presentes en el orden nacional. Y estar presentes en el orden nacional significa que muchos municipios podamos seguir apostando al tema del turismo, podamos seguir apostando a la igualdad de oportunidades. Así que en nombre de cada uno de los intendentes que están presentes, muchísimas gracias. Y agradecer a ambas instituciones que vengan a firmar un convenio que podría haber firmado en Buenos Aires, pero lo están haciendo en el interior profundo y lo están haciendo en la casa de hombres y mujeres que tienen relación directo con los vecinos que son los intendentes. La posibilidad que cualquiera de los municipios de la provincia tenga la posibilidad de informar al país de lo que se hace en cada uno de sus municipios no es un dato menor. Un intendente de cualquier lugar de la Argentina, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de donde fuera, pueda saber qué se hace en Tolar Grande, en Pichanal, en cualquiera de nuestros municipios, no es un dato menor. Esto habla de lo que es compartir información también, de intercambiar experiencias, de poder acceder también a la información que se transmite desde Nación, al mismo tiempo que lo hace cualquier medio de comunicación de los gigantes que hay en Buenos Aires, en el caso de La Nación, Clarín, Canal 13. Todo ese tipo de informaciones nosotros las vamos a tener en forma simultánea en cada uno de nuestros municipios, como decía, con la posibilidad de informarle también a Salta y al mundo de qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Tenemos un país muy grande, gracias a Dios, y la verdad que ya pasamos los 60.000 kilómetros este año, recorriendo hemos pasado de 390 medios a casi 8.000, dicen ya los compañeros. Eso quiere decir que cuando mandamos un boletín de noticias, salen más de 3.000 radios, cuando bajamos información a las páginas web, estamos saliendo casi en 2.700, 2.800 páginas web, diarios digitales, que ya el diario para diarios que hace TELAN, que es un PDF que entregamos todos los días a las 10 de la noche y que los diarios que cierran acuerdo con nosotros, nosotros imprimen y suman a su edición, cubriéndoles nosotros la parte nacional e internacional y el deporte nacional e internacional, ya están los 40.000 ejemplares diarios, quiere decir que ya somos el cuarto diario del país después de Clarín, después de La Nación y después del Popular. Bueno, de a poquito vamos cubriendo el territorio, vamos difundiendo las 500 noticias diarias que produce TELAN y también estamos estableciendo esta relación, digamos, que permite construir el federalismo del municipio a la Nación. Este convenio que firmamos con el Ministerio del Interior es muy importante para TELAN porque nos abre una vía seria y sólida de relación con los municipios de todo el país, nos permite trabajar en conjunto con el Ministerio que también conduce el compañero Florencio Randazzo, nos permite hermanarnos con la compañera subsecretaria de municipios del Ministerio del Interior que ya lleva una tarea permanente, continuada, sólida y responsable con los municipios y nos abre una vía de contacto que para nosotros era muy difícil construir. Sumamente importante es la firma de este convenio donde están incluidos los intendentes, esto no existía hasta el día de hoy, que los intendentes puedan recibir la información igual que un monopolio o que un diario a nivel nacional y que asimismo puedan ellos levantar su información de lo que ocurre en sus municipios, que lo pueda ver uno del norte, uno del sur, me parece muy importante, se ve en cómo están involucrados los intendentes y la necesidad de profundizar esto a través de las capacitaciones y avanzar en todo el país, sin importar cuántos habitantes tiene el municipio, sin importar de qué provincia es ni de qué clima geográfico o sector geográfico teca. Y Dios quiera que estas medidas se sigan dando en bien de la gente, de la gente que menos tiene y que tiene necesidad, porque hay necesidad de mejorar la calidad de vida, de habitacional, de vivienda, de todo, cultural. Y yo creo que todo esto nos va a ayudar a que estemos más informados, actualizados y poder trabajar. Y sobre todo que la gente sepa qué hace desde la Presidenta hasta los intendentes y los concejales de cada municipio, es muy importante.